Se pegó horas de viaje para ir a vernos a la capital. Está pasando, esto está pasando con ecuatorianos, y puede pasar. ¿Cuándo tú sentiste que empezaste ya con el proyecto de enchufe a conquistar otras partes? Porque al principio, claro, todo el mundo pensaba que eran colombianos por lo del canal y todo lo más. Luego pensaron que eran mexicanos haciendo cosas aquí en Quito. Pero ¿cuándo fue que sentiste que ya estoy poniendo la banderita de Ecuador en otros países? No recuerdo el momento. Pero ¿sabes qué? Era increíble. Yo me acuerdo la primera vez que fuimos a México. México ha sido como el referente audiovisual que hemos tenido todos. Desde el Chavo, el Cineador Mexicano, el doblaje mismo. Y de pronto, claro, llegamos a México siendo ecuatorianos y había gente durmiendo en el aeropuerto. Porque sabían que íbamos a llegar esa semana. Había gente que se pegó horas de viaje para ir a vernos a la capital. Y era como, esto está pasando, esto está pasando con ecuatorianos. Y puede pasar, y puede pasar. Y ahí es cuando nos empezamos a creer también. Porque a veces uno no toma muy en serio su trabajo hasta que de pronto necesitas una validación. No debería pasar, pero sí. O sea, es lo que nos pasó. Es lo que nos pasó. Y ahí es cuando dices, sí, estamos funcionando, estamos pegando en el lugar donde nosotros siempre hemos agarrado referencias. Y ahora somos referente de muchas cosas que están pasando aquí. Y eso es increíble. O sea, eso vale oro. Pero no recuerdo como un otro momento. ¿Y recuerdas de esas experiencias así alucinantes en México? El líder nos contó una así media especial de tres cuadras de cola y que tuvo que autografiarle. Vayan a ver, vayan a ver. Vayan a ver, vayan a ver, vayan a ver. Vayan a ver ese capítulo. Pero ahí nos decía que tuvo la oportunidad de autografiar unas boobies, ¿no? ¿Has tenido ese tipo de experiencias que dices irreales? No, vamos a decir las mismas. Pero alguna experiencia que dices como, wow, así que irreales. Donde la euforia haya sobrepasado ahí algún límite. Chuta, creo que el líder ha tenido más suerte que yo. Me acuerdo una vez que llegamos a Argentina en la madrugada. Era la primera vez que yo estaba yendo a Argentina. Y afuera del hotel había un montón de gente. Un montón de gente. Estábamos con la Nati. Creo que el Orlando. No me acuerdo quién. La Nati, el Orlando y yo. Y estábamos llegando. Abrieron las puertas. Le jalaron a la Nati por un lado. Me jalaron a mí por el otro. Me besaron hombres, mujeres. Todo. O sea, los argentinos lo que son son apasionados. Son así impresionantes. Claro, veo que tú eres como muy kinestésico. Pero esos son más. No es. Me jalaron. Y yo no sé si es que la Nati no me cuenta si le besaron o no. Pero a mí sí me besaron. Así me he hecho pedazos. O sea, de eso que ya no sabes. O sea, porque de pronto tienes bocas por todos lados. De un montón de gente. Y llegamos y dijimos que Argentina es heavy. No, pero de ahí, como algo así, no. Tal vez, tal vez hoy en la ducha de noche me acuerdo y diga, ay, eso de haber contado. Pero la mejor experiencia que has tenido con un fan, no tiene que haber sido eufórica. Tal vez fue como, no sé, te mostrar un dibujo o algo que sea memorable para ti. Sí, sí hay momentos súper lindos. Hay cartas que me han hecho increíbles. Hay estudiantes de cine que han dicho que estudiaron cine por verme. Que dices que dices, perdón. No, pero es increíble. O sea, dices, o sea, el llegar a esa etapa de inspiración creo que es lo más grande que uno puede recibir. O sea, creo que no hay algo más bonito que eso. Acá hemos tenido, y era con lo que iniciaba el podcast, ¿no? Llevamos por más de 80 capítulos. Y muchos de los creadores de contenido que han venido acá es, yo crecí, yo vi Enchufe TV y dije, si ellos pudieron, yo creo que también puedo hacerlo. Entonces, creo que ha sido como referente todo el proyecto de Enchufe. Y te preguntaba precisamente el tema de cuándo sentiste que ibas a trabajar. O sea, cuando sentiste que estabas rompiéndolo en otros países. Porque, claro, nos hablabas de tu serie que la haces con Eugenio Derbez. Y Eugenio Derbez para nuestra cultura también es como guau. Y para toda la TAM. Es increíble. ¿Cómo fue conocerle a Eugenio Derbez? Ay, fue chistosísimo. Bueno, la primera fue la misión que le mandamos a Lorland. A Lorland. A que le conozca. Para que presente Enchufe. No sé si es que por eso fue que de pronto empezaron a contactarse con nosotros. Muy probablemente no, porque en una fiesta es difícil hasta recordar el nombre del canal que te están diciendo. Y tal vez ya hasta no pares mucha bola. Pero yo creo que hay una versión que puede ser más probable de Claudia Hernández. Que es una de las productoras de Eugenio Derbez. Que dijo, chécate a estos chavos. Ah, no te llamamos chavos. Chécate a estos chavos de Ecuador. Y Eugenio nos vio. Y de pronto pidió una reunión con nosotros. Entonces se comunicaron con uno de mis socios. Que era el que manejaba los contactos de Enchufe. Fue uno de mis ex socios. Y nos llamaron a una junta en oficina. Dijeron, tenemos una reunión con alguien. Y ponen así el zoom. Y había un ojo. Así solo un ojo en la cámara. Y yo digo, ¿quién es? Y comienza a hablar. Hola. Era un ojo. Era súper juguetón, ¿no? Era un ojo. Hola. Y yo digo, esa es la voz del burro de Shrek. Y dice, hola chicos. ¿Cómo están? El Eugenio tan cálido, ¿no? Y dice, me encanta lo que están haciendo. Y ya había pasado lo del tráiler del Chavo. Que después lo podemos comentar. Sí, sí. Pero una idea que se le ocurrió fue, hagamos lo mismo que el tráiler del Chavo. Pero ahora autorizado. Y fingimos que no es autorizado. Y después revelamos que sí era. Entonces con los personajes de Eugenio. Y ahí es cuando hicimos Juegos Macabrones. Que es un primer, es lo primero que grabamos en México. Con el equipo de Eugenio. Y que fue una locura. Con Eugenio solo estuvimos como un ratito. Así como él llegó a la oficina. Que además era una oficina que tenía cuadros de él por todas partes. Unos cuadros que le habían regalado gigantes de longemoco. Toda una cosa increíble. Y se tuvo que ir. Solo le saludamos. Son increíbles charlas con él. Porque además te cuento un montón de cosas. Y ya se fue. Después, cuando empezamos a hacer Dedicada a Miex. Yo sabía que el Eugenio era impagable. O sea, Dedicada a Miex tiene un presupuesto de una película muy austera ecuatoriana. Parece muy grande por todas las figuras que tiene. Sí, sí, sí. Pero los defectos y todo. Pero en realidad era como. Oye, ¿quieres salir de una película? Por favor. Puro networking. Claro, puro networking. O sea, mucha gente que estuvo ahí. Y yo haciendo, o sea, de todo. Y dije, bueno, tengo que tener primero a todos los más grandes. O sea, está Jorge Enrique Avello. Está Lorna Cepeda. Está Cachín. Están todos los youtubers más grandes de Latinoamérica. Claro, como los Avañaners. Está Mariana Treviño. Claro, los Avengers en la comedia. Está Mariana Treviño que acaba de hacer una película con Tom Hanks. Ella es la villana. Es una actriz increíble. No tiene ni idea de lo que es dirigirle a esa mujer. Y dije, tengo que tenerle a Eugenio Derbez. No sé cómo, pero tengo que tenerle. Y lo que hice fue viajar a Los Ángeles sin ni siquiera saber dónde me iba a quedar a dormir. Pero sabía que Eugenio estaba grabando la película How to be a Latin Over.